El Executive Master en Dirección de Empresas Hoteleras es un máster de titulación propia de la Universidad Ramón Llull que promueve y consolida tu pasión por la hotelería con el objetivo de que te conviertas en uno de los líderes de la industria hotelera internacional. El máster contiene 60 créditos ECTS y se imparte en modalidad semipresencial y compatible con la actividad profesional. Va dirigido a los profesionales apasionados de la hotelería que quieran profundizar e incrementar sus conocimientos y que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo. Nuestro programa se divide en distintos bloques temáticos, industria hotelera, mercados y destinos turísticos, dirección estratégica y planificación, innovación, sostenibilidad y responsabilidad social, desarrollo de competencias y habilidades directivas y finalmente el proyecto hotelero. Nuestra metodología es eminentemente práctica. A partir de casos reales y el contacto constante con el sector hotelero internacional, los participantes se dotarán de herramientas para afianzarse con éxito en su carrera profesional. Serán capaces de entender y dominar las oportunidades y amenazas de la hotelería a nivel global. El programa cuenta con profesores y colaboradores académicos al más alto nivel, con una amplia experiencia real en el sector. Además, los participantes tendrán la oportunidad de estar en constante contacto con el sector mediante distintas actividades. El Hospitality Managers Forum es un lugar de encuentro con empresarios, directivos y profesionales del sector para facilitar el intercambio de ideas y el networking. Las experiencias de formación complementarias en empresas líderes del sector son estancias con un contrato de prácticas gestionadas por el Career Services Office de la Facultad. Y finalmente, el proyecto hotelero es la oportunidad que tienen los estudiantes de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el programa. Definir y planificar un proyecto hotelero desde su creación hasta su puesta en marcha. Nuestros alumnos son profesionales apasionados de la hotelería y con potencial para profundizar e incrementar sus conocimientos. Personas capaces de mirar el negocio hotelero desde otro ángulo y contribuir a mejorar la experiencia de hospitalidad de los clientes y de su equipo. Si quieres convertirte en uno de los líderes de la industria hotelera internacional, no dudes en contactarnos. We are Hospitality.